Este es el TBT de David Bisbal. Vamos a empezar con Ave María. Ave María es muy fácil, dice así. Ave María es muy fácil, por supuesto. Bueno, hoy día voy a tratar de cantar con David Bisbal sus canciones. A ver qué tanto somos nosotros también los chilenos que también podemos. ¡Ole! Ave María, cuando serás mía, utilizando el doble vibrato, como lo hace David Bisbal, estimados amigos. Bueno, David Bisbal está en una entrevista con una señorita que evidentemente es la que está entrevistando. No la conozco, ¿cómo se llama? Pero la gracia de este video es que David Bisbal canta a capela sus canciones. Entonces yo voy a intentar explicar qué es lo que va haciendo, porque la gracia de David Bisbal, cuando él está cantando sus a capela, canta con la misma intensidad con la que canta en vivo y también en el estudio. Entonces yo voy a ir explicando por qué se escucha tan bien cuando él canta a capela, mis queridos amigos. Bueno, antes de comenzar el video de hoy, quiero agradecer a todos los miembros del canal que se están uniendo día a día. Muy pronto vamos a publicar los beneficios de pertenecer al canal como miembro, mis queridos amigos. Y nos vamos a comunicar con todos ustedes en una videollamada por Zoom. Vamos a estar todos juntos compartiendo, en donde ustedes me van a poder, digamos, dar algunos consejos para el canal, ciertos temas que quieren tratar, consultas, dudas y etcétera, mis queridos amigos. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces a ver el video y tratar de ir cantando con David Bisbal y explicando qué es lo que hace. Ahora sí, señores, este es el TBT de David Bisbal. Vamos a empezar con Ave María. Ave María es muy fácil, dice así. A mí me encanta, me encanta el positivismo. Ave María es muy fácil, hombre. Ave María, ¿cuándo serás mía? Puro trémolo. Ave María, María, ¿cuándo serás mía? Porque es distinto decir, Ave María, ¿cuándo serás mía? Sin trémolo, el trémolo le da el rebote, le da el sabor. Ave María, le da el ole. Ave María, ¿cuándo serás mía? Vos entera. Ave María, le da la percusión vocal. No dice, si me quisieras. Dice, si me quisieras. Todo. Es puro power este hombre. Ave María. Te daré, todo te daría Esa es, digamos, una inflexión laringe casi ¡Bulería! ¡Mulería, muy fácil! Muy fácil, sí, por supuesto, yo he intentado cantarla y te voy a decir, David y Val, que es la cosa más difícil que hiciste ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! Digamos que hace también trémulo, voz entera, voz entera pero no está impostada Porque no es, ¡Bulería, bulería! Digamos una voz que se canta con potencia, como llamando a alguien Vamos a escuchar de nuevo, miren ¡Bulería! ¡Mulería, muy fácil! Muy fácil ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bú, bú, bú! Trémulo, puro trémulo ¡Tan dentro del alma mía! Nuevamente, ¡tan dentro del alma mía! ¡Qué maravilla! ¡Esa sangre de la tierra en que nací! Y digamos que la voz se escucha limpia, liviana, perfecta afinación En la sangre de la tierra en que nací Y así digamos una inflexión cóncava ¡Que nací! Y el vibrato al ritmo de la canción ¡Uf! ¡Ey, dígale! ¡Uf! ¡Dígale qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Este sí! Y dígale también Que solo junto a ella ¡Uf! Ahí hay un cambio Hay un cambio De lo que es de voz con aire Y dígale ¡Brrrrrr! Y dígale Y dígale también Eso es pura voz con aire También También Y comenzamos a cambiar la voz Que solo junto a ella puedo Oye Siempre tiene algún elemento que a mí se me va Que solo junto a ella A ella Así como una percusión vocal Respirar Respirar No hay brillo en la... No hay puro doble vibrato Afinación perfecta Incluso utiliza el contexto para cantar la canción Aunque esté con los ojos abiertos Porque tú notas la interpretación Notas como la onda Y notas el romanticismo del disco No hay brillo en la... No hay brillo en las estrellas Comenzamos voz con aire cabeza entera No hay brillo en las estrellas Ahora vamos con mi princesa Dice así... Dice así... Vamos a ver... Vamos a vivir y mal Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados... Oh, ahí comenzamos con... Ahí lo hacemos al revés Porque comenzamos con potencia y empezamos a decaer ¿Sabes qué? Otra vez Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados... Le damos la potencia y vamos disminuyendo la potencia vocal... Cuántas guerras... Cuántas... Percusión vocal Cuántas guerras, Lara Puro sabor Te he librado por tenerte aquí a mi lado Por tenerte aquí a mi lado A mi lado Eso es una mezcla... Una mezcla de inflexión diafragmática con laringia Aquí, miren... Ya me puse demasiado como técnico, ¿no? En el fondo es una, digamos, inflexión que se hace con el diafragma Y la inflexión laringia es la que se hace con la laringe Exagerando, miren... Veamos esto Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados... Aquí, miren... Cuántas guerras he librado por... Cuántas guerras he librado... Tenerte aquí a mi lado Esto A mi lado A mi lado Diafragma y do Con laringe A mi lado No me canso de buscarte No me importará arriesgarte Pura voz de cabeza con aire No me importa... ¿Qué dice la letra? A do No me canso de buscarte No me canso, no me canso, no me canso Ole doble vibrato No me canso de buscarte No me importará arriesgarte No me import... No... Es preciso en el tono No me importaría arriesgarme Aumentamos Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Entonces, digamos que va utilizando todos los tipos de voces Voy a escuchar de nuevo lo que dice aquí Si al final de esta aventura yo... Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Potencia versus cabeza Vamos con... Vamos con cabeza y luego le damos más potencia Impostando Logrará con... Logrará Y siempre con el adorno hermoso Conquistarte Uh, Dios mío Y esta la voy a cantar contigo a partir de hoy Dice... Dice al tiro Pero es automático A para ti... Ja Siempre, siempre tiene ese sabor, ese rebote Ja Vamos a escuchar esto Uh, Dios mío Y esta la voy a cantar contigo a partir de hoy A ver, dice al tiro A para ti de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón Nuevamente lo mismo A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón También utilizar la percusión vocal Para que se escuche el sabor No quiero que te mire y vuelva a enamorarse No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte Cambiamos de voz Y aunque duela extrañarte Siempre el rebote, el trémulo Buena impostación Con aire y voz de cabeza Buena definición A partir... No, a mí no me pongas a cantar A ver Y por último ¿Qué me cae? Un pedacito de perdón Ya para terminar Y para que todo el mundo vaya Y para que todo el mundo aprendamos de David Vival Escuchar esa canción en YouTube Que ya está ahí El video está espectacular Tengo que ir cortando Porque si no por problemas de copyright Me cortan el video O también lo pueden silenciar Y eso nos queremos a mi costa de YouTube No queremos que lo silencien Oh... Espectacular Perdón Dice si... Quiero pedirte perdón Es que tú escuchas el coro de la canción Al tiro La potencia Es como que él se sitúa En el contexto de inmediato Es espectacular Dice si... Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero... Pura potencia Pedirte perdón Pedirte perdón Eso es voz entera arriba Me duele tanto recordar Me duele... Me duele tanto recordar Es complejo hacer eso Me duele... Me duele... Voz de cabeza entera arriba Me duele tanto re... Con inflexión diafragmática Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Lo mismo Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Siempre saca algo Quiero... Me duele tanto el corazón Es que un talentazo Un talentazo Quiero pedirte perdón Per... Quiero pedirte perdón Quiero... Cabeza con aire, aire, cabeza entera Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Aquí Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Otra vez Que... Vamos aprendiendo Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Apagando Quiero pedirte... Y ahora entra Greicy No metes Genial Bueno Genial Genial mis queridos amigos Bueno Está la publicidad ahí Yo espero... A mí me fascina Me encanta Vival Lo encuentro Un talento De las grandes voces De este siglo Es un talentazo Un talentazo Un derroche de energía Un derroche de talento Yo he escuchado cosas Que parecen una ametralladora Una ametralladora Que yo simplemente Me parece imposible Poder seguir Sobre todo cuando se puede cantar Las bulerías Que la canta Pero espectacular Una vez se puso a cantar Una bulería Que me encantó Que decía ¿Cómo era? Tengo un amor en la calle Que pone precios a su cuerpo Y yo que la que... Una maravilla Vamos a analizarla otro día Porque es fantástico Cantando bulería David Vival Bueno Mis queridos amigos Espero que les haya gustado Este análisis Tratar de ir haciendo Lo que hace David Vival A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse A apretar la campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo para todos ustedes Y hasta una próxima Oportunidad Oportunidad Oportunidad